Nunca nadie se había podido imaginar llegar a esta situación en que el Fiscal General del Estado pudiera estar imputado en una causa por la presunta comisión de un delito en el ejercicio de las funciones del cargo. Por tanto, no hay ninguna previsión legal sobre la situación del Fiscal General investigado. Nosotros sí consideramos que existen argumentos jurídicos que recomiendan, desde luego, su paso atrás, su paso al lado y su dimisión, porque jurídicamente pone esta situación en entredicho la imagen de imparcialidad de la institución y de los fiscales. ¿Cómo vamos a manifestar que somos independientes o que somos imparciales cuando quien está siendo investigado, a quien se tiene que tomar declaración, o en su caso respecto del que se tiene que pedir el sobreseguimiento o formular acusación, es nuestro superior jerárquico máximo, aquel que puede remover en el cargo a una persona, renovarle, darle una plaza de libre disposición, sancionarle. Nos parece que complica muchísimo la situación y la imagen de imparcialidad del Ministerio Público. Es imprescindible dotarnos de un nuevo estatuto orgánico del Ministerio Fiscal que regule situaciones como esta, que nos blinde frente a las injerencias políticas, que el nombramiento del Fiscal General del Estado se regule de otra manera, que se establezca contrapesos al poder omnímodo del Fiscal General del Estado. Un contrapeso cierto, real, que permita una mayor democratización en la carrera, una plantilla exigua como la que tenemos y mantenemos, no nos permite afrontar todos los retos que tenemos por delante, no nos permite tener la rapidez y eficiencia que nos gustaría en este servicio público que damos a los ciudadanos. Necesitamos medios, también materiales, y luego una serie de cuestiones ya de carácter profesional que deben de ser revisadas. Llevamos muchos años sin tener una verdadera revisión de nuestro estatus profesional, económico, de prevención de riesgos laborales, etcétera, etcétera, que debe de ser revisado.